Señor, mi corazón está latiendo, muy fuerte en ti, y es por ti. Todos mis pies desmerecen al comprender tu gran amor. En mi modo podré margar, si cada vez te dejo paz. Tú me mereces toda gloria, me mereces alabanza, cada día, oh Señor. Sí, mi Señor, con perdón de alabarte, con pasión en el sentirte, mientras te camines en ti, soy tan feliz, soy tan feliz. Eres la razón de mi alegría, mi eterno gozo, yo tengo en ti. Recibe, en tu nombre es alabanza, como una ofrenda de la virtud. Con el Señor, Señor, mi hombre siempre, todo es tuyo, mi vida también. En mi modo podré bajar y cada vez me dejo más. Tú, que mereces toda gloria, que mereces alabanza, cada día, oh Señor. Sí, mi Señor, no, con peores de alabarte, con pasiones de sentirte, mientras tenga vida en ti, soy tan feliz, soy tan feliz.